Te sientas conmigo a ver las estrellas, te voy a hablar de mí, pero a través de ellas. Algunas me recuerdan a mi abuela, porque siguen dando luz aunque ya lleven años muertas. Supongo que la gracia es dejar huella, brillar tan fuerte que el recuerdo no se muera. Yo no sabía que el amor es como el sol de primavera, que no se sienta cerca tan bien pega. Supongo que es igual con las personas, o tomas distancia o tal vez te quemas. Pero y si no te quemas, apostar es acercarse hasta que no sientas las llamas en las yemas. Apostar es no apagarte cuando llegan los problemas, apostar es darle luz al que no tenga. No marcharse como si tú nunca ardieras, las estrellas no van solas a crear galaxias nuevas. Y cómo no sentirse diferente, si las miras fijamente y te das cuenta. De que todas están hechas por los mismos componentes, pero en cambio son distintas entre ellas. Así me siento desde siempre y para siempre, distinto y con un algo diferente. A millones de años luz de la opinión del que me ofende. La estrella no pregunta a los planetas si la entiende. Viendo las estrellas, cuéntame qué tal. Abro otra botella, cuéntame qué te hace mal. No me digas eso de que todo te da igual. Que el cielo nos mira y sabe que eso no es verdad. Que el cielo se espere, que yo he bao, que duele. Que esta noche es larga, perdamos los papeles. Yo no sé qué tienes, yo sé lo que tengo. Y es un corazón que se rompió y sigue latiendo. Sé que muchos se preguntan si habrá vida inteligente y fuera. Yo no lo hago, tal vez me asusta la idea. Porque si nosotros siendo inteligentes hacemos cosas tan feas, ¿qué podrían hacer ellos si nos vieran? Prefiero pensar que soy diminuto y que la vida es un minuto más allá de esta esfera. Que nos da todo lo que tiene aunque la gente prefiera vivir metida en su mundo. Como si el mundo no existiera. Tengo una estrella que se llama mamá. Ella siempre marca el norte, ella es mi estrella polar. Ella me dijo que no llore por no ver el sol brillar. Que las lágrimas me harían no ver las estrellas más. Y ahora las veo y me recuerdan a los sueños. Al niño pequeño que se los cree y que va por ellos. Todos le dicen que están demasiado lejos. Pero él los ve tan cerca que no escucha los consejos. Y ese es el truco tal vez, salir del ruido y creer. Nada sucede si antes no lo puedes ver. Ahora vayamos a una estrella antes de amanecer. Que ya tenemos alas de tanto caer. Viendo las estrellas, cuéntame qué tal. Abre otra botella, cuéntame qué te hace mal. No me digas eso de que todo te da igual. El cielo no mira y sabe que eso no es verdad. Que el cielo se espere. Que yo he bao, que suene. Que esta noche es larga. Perdamos los papeles. Yo no sé qué tienes, yo sé lo que tengo. Y es un corazón que se rompió y sigue latiendo. Te sientas conmigo a ver las estrellas. Aquí se trata de sentir... Cada paso, cada momento, es tu turno, ya, y tú no.